hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá estos dos personajes de marble legends acá les tengo a firestar y al silver surfer y bueno les quería comentar que yo conozco a firestar por el show animado de spider-man el de los 90 creo que los comienzos de los 90 era spider-man que era firestar y era el ice man el hombre de hielo y siempre siempre me acuerdo de ese show y por eso decidí comprar a cada firestar y obviamente como no voy a conocer al gran silver surfer que salió en la película de fantastic for que de ahí de lo conozco y también obviamente sé que obviamente es muy conocido en los cómics que también peleó contra tanos y todo eso y entonces acá los tenemos y vamos a empezar acá con firestar que como les digo la conozco del show de spider-man la mujer de fuego y miren este detalle este es uno de los detalles que me acuerdo mucho mucho del show que el apartamento de ellos se convierte es exactamente lo que yo lo que yo lo que yo sabía lo que yo conocía del show si ahí está ella ella tengo un español tengo varios spider-man y ojalá que tengo un un ice man pero me imagino que ya va a salir el ice man de esta versión y acá está firestar viene con otra cabeza viene ahí con su perrito otras manos y a ver creo que la voy a dejar con esta cabeza sí con esta porque esta va a estar con los poderes sí entonces le voy a dejar vamos a poner acá su otro poder a ver ahí le entró bien nice sí ahí está ella está bien cool muy muy bacán el diseño es exactamente el mismo del show está bien está cute y bueno no le pienso cambiar las manos la voy a dejar así una como haciendo puño y la otra y extendiendo para hacer su poder está nice entonces entonces vamos a pasar al siguiente que es el gran silver surfer que nice buen diseño como les digo de la caja que a mí me ha gustado mucho y esta versión tiene acá el hammer de Thor nice eso quiere decir que es word y y ahí lo tenemos si los poderes el hammer hay puños y la famosa tabla wow vamos a sacarlo y este se ve increíble qué buen diseño wow sí está magnífico y el actor que lo interpreta en la película de los Fantastic Four que salió en el 2005-2006 la segunda versión de live action la hizo muy muy buen papel y este se parece bastante no está bien nice este diseño brilla bastante pero entonces vamos a ponerlo ahí en su tabla y ahí está que nice está bien cool pero me fastidia un poco que la parte de adelante no tiene donde agarrar no tiene para poner no tiene un peg como el de acá abajo eso como que me fastidia un poco pero otra cosa no está bien nice bien bien cool entonces a ver acá yo creo que le voy a poner bueno sí le voy a poner acá el martillo le voy a poner el martillo de Thor en una mano y le voy a poner un poder en la otra entonces a ver vamos a ver ahí está ya le entró el martillo worthy entonces sacar uno acá de los poderes creo que le entra con el puño entonces vamos a ponerle vamos a ponerle el puño entonces sí o esta sí le va a entrar sí ahí está entonces hay que poner un poco de presión y ahí está sí están bien bien cool y bueno como los abro juntos siempre hago un poco de comparación obviamente este es el que más me gusta pero este me trae mucha nostalgia especialmente después de haber visto la caja ahí el departamento que les cambia que les cambia se convierte cuando ellos se convierten ahí muy muy trae muchos buenos recuerdos pero no este Silver Surfer está bien bien cool me gusta demasiado totalmente recomendado ahí a los fans de Marble Legends de Fantastic Four ustedes ya saben cómo es y bueno aquí también Firestarter acá totalmente recomendada a los fans de Spider-Man los fans de Marble todos los fans que vieron ese show ahí a comienzo de los 90 mitad de los 90 que estaba bien bien cool y sí muy contento con los dos muy buenos diseños se mueven bien muchos accesorios muy muy contento entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima mal mal y 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